Y las expectativas mías, soy bastante escéptico, creo que es temporáneo este pacto de mayo que se realizó justamente en el mes de julio, tardío, pero de todas maneras como movimiento obrero y responsables que somos, uno tiene que acudir y ojalá que podamos conversar y construir y hagamos entre todos los sectores de nuestra sociedad una planificación estratégica que nadie venga a imponernos un plan libro, en nuestra patria está todo por hacerse el panorama es complejo, no veníamos bien hasta la realidad del gobierno anterior pero ni bien asumió este gobierno una devaluación importantísima realmente porque a decir de un gran embajador todo estaba atrasado pero parece que lo único que no estaba atrasado es el salario y las jubilaciones en ese marco yo creo que de alguna manera las respuestas recientes que ha hecho el gobierno en cuanto al plano económico son una quimera y en esto si el gobierno nacional no ha expuesto al trabajo, a la producción, al apalancamiento de las empresas fundamentalmente aquellas empresas jóvenes que tienen que ver con la innovación tecnológica no le veo realmente una salida en lo que requiere justamente a la generación de empleo y de inversiones donde los inversores no solamente buscan la seguridad jurídica sino también lo que dije recientemente en cuanto a cuadros tarifarios y otras cuestiones certeras como también este tema de la escapada del dólar en constante que yo creo que no se va a domar y yo respetuosamente le sugiero al presidente de la nación que no se le quede con tres libros de una sola escuela que aprendió de memoria sino que lea otras realidades y también hasta me atrevería a sugerirle que lea de un economista fallecido nuestro Tomás Bulá economía al desnudo que realmente en un lenguaje muy simple y demás da cátedra para poder comprender la realidad de nuestro país peace